¿Sabías que al 2017 le quedan cerca de 4.300 horas? ¿Qué tal si en vez de ver 3.000 juegos de fútbol o escuchar 65.000 canciones, dedicas el 1% de ese tiempo a Open English y logras tu meta de hablar inglés? Es demasiado fácil. Abre tu computadora donde quieras y practica con clases en vivo, las 24 horas del día. Comienza hoy en openenglish.com.